Música Música Un chico Un chico Con 6 años pasta del TUMBestad Con el K Base 3 Música 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 Los pibes se ve verdes, eh. ¡Bien! ¡Bien, Juanco! ¡Bien! Mucho playstation, me parece acá. Los pibes saben combinar mucho. ¡Oh! ¡Papapapapá! ¡Oh! ¡Es así, el cedón! ¡Oh! ¡Bien! ¡Velez que le voy a tener el cake! ¿Velez a darle un brazo más? ¡Oh! ¡Nucho! ¡Ojo! ¡Bien! ¡Velez! ¡No! ¡Y! ¡Velez, ¡Velez! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Acá me tomen al profe, acá! Tenés que ir a San Miguel Ángel para poner a ver que yo me atopíe, ¿eh? ¡Qué estilo! ¡Oh! A enfilar a Arumbara de Alza por ahí. ¡Oh! A enfilar a Arumbara de Alza por ahí. ¡Oh! ¡America, New York! ¡Don't want a nation to die the new media! ¡Hanked you with the sound of the stereo! ¡The sun blowing on my car, America! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!